Tenemos para hablar de ese tema al concejal Fernando Palavecino de la localidad de San Martín número 2. Muy buenos días, el licenciado Leo Fernández Acosta y Guillermina, los saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Guille, a don Acosta, así que a todas las audiencias que escuchan su radio. Sí, buenos días, acá estamos. La verdad que un inicio de clases como años atrás viene sucediendo sin el edificio propio del nivel medio número 23. Eh, concejal, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, preguntarle, digo, ¿cuál es la situación de... Hemos iniciado ayer un nuevo ciclo electivo y los chicos siguen, hoy leía en las redes sociales, tres promociones que egresaron que tendrían que... este edificio se tendría que haber terminado hace muchos años y que no pudieron ver su colegio terminado, ¿no? Y eso de alguna manera manifiesta la tristeza que no haya una prioridad del gobernador de terminar estas obras para que los chicos puedan tener una calidad mejor de educación o transcurrir su etapa educativa con una calidad mínima, digamos, ¿no? Sí, 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 tenés razón de lo que sí, sí. Ya varias generaciones de promociones que van pasando sin poder ir a su edificio, digamos, por cuestiones de refacción que empezó hace unos años atrás y la verdad que duele mucho porque al inicio de clases empezaron un año otra vez donde se jactan de que la educación es prioridad, pero la verdad que no, no, simplemente no lo voy a decir porque años ya lleva este edificio en construcción y todavía no hay ni noticia de cuándo se va a terminar. Y hoy en día comparten el nivel medio con la escuela de chicos, ¿no? Ahora, cada año que pasa va aumentando la matrícula, es decir, se va inscribiendo nuevamente un nuevo, una nueva camada, una nueva cantidad de alumnos para primer año. Y ahí aumenta la cantidad de alumnos, ¿no? Sí, 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 eso es, siempre pasa eso todos los años, cada vez aumenta más la matrícula, tanto en el nivel medio como en el nivel primario. Con más decirte que el nivel primario, que son los chicos, son los verdaderos dueños de la escuela donde hoy están compartiendo, hay chicos que hoy no tienen aula, hoy no tienen aula, los chicos de la primaria no tienen aula, tienen que ir a una biblioteca para su aula, porque al reducir, al compartir con el nivel medio el edificio, le quita espacio, entonces los chicos tienen que ir a una biblioteca a dar clases. Así empezaron a ir a las clases. Están los chicos de la escuela primaria, están estos chicos de la escuela secundaria, esta escuela que está en refacción hace tantos años, y me decían en aquella oportunidad los padres que también se suma el turno noche, que es para adultos, estarían todos en la misma escuela. Claro, claro, sí, sí, está el turno noche, nocturno, que arranca a partir de las 19 horas, el turno noche, y bueno, después está el turno mañana y el turno tarde, constantemente están, porque es el único edificio donde funciona el colegio. Ahora, concejal, usted que está dentro del cuerpo legislativo, digamos, de San Martín II, ¿hay alguna discusión en este sentido por parte de los concejales? Decir, che, tenemos que hablar con el gobernador, o hablar con el intendente, que el presidente del Consejo Agrivelante hable con el intendente, a su vez con el gobernador, de terminar esta obra una vez por todas. ¿Cuál es el problema? Entendemos que acá la empresa no está recibiendo los pagos, por un lado, y esa sería una de las razones por las cuales esta obra ha quedado paralizada, ¿no? Sí, nosotros realmente siempre, constantemente estamos pidiendo el diálogo con respecto a eso, para ver qué medidas se toman, pero nunca tuvimos respuesta alguna, siempre fue lo mismo y nunca nos dan artículos, presentamos notas, pedimos informes, todo, pero nunca tuvimos respuesta de parte de acá del Consejo, de donde nosotros dependemos del Consejo de Agrivelante, ni del municipio, y del municipio menos, y de parte de la gobernación menos, no hay ningún diálogo, ni una comunicación como para poder saber bien cuál es el motivo, por cuál no avanza la obra, avanza mínimamente, pero ya muchos años que lleva esto, y es triste porque los chicos van pasando y no asisten a su institución. Acá lo que dice... Pero en ningún momento tuvimos respuesta alguna de parte del intendente o de acá del Consejo. Y acá lo que cuenta esta señora también es que hay un polio deportivo que también se ha construido ahí en San Martín II, que ya se estrenó, se terminó de construir hace cuatro años y inició más o menos al mismo tiempo que las refacciones de la escuela. Sí, 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 exactamente, sí, un polio deportivo, un polio deportivo que se construyó el mismo tiempo que empezó en el nivel medio, y este polio deportivo se terminó ya hace un par de años y tampoco está inaugurado, tampoco está habilitado, está ahí, cerrado, y bueno, no sé qué también pasa a este, que nunca tuvimos tampoco respuesta sobre eso, no entendemos cuál es el motivo de cuál nos inauguran o nos habilitan, pero ese sí se terminó hace mucho ya, pero el colegio sigue en proceso. Concejal, le agradecemos su tiempo muy amable y bueno, a disposición para cualquier cosa que necesite, muchas gracias. Sí, 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 la verdad que esto es importante para los chicos, para toda la comunidad, para todo el pueblo que se dé a conocer y se sepa la verdadera historia de lo que es esto que lleva un par de años de sin respuesta de parte del gobierno y bueno, y hacerle saber que la prioridad no es la educación, evidentemente, sino eso ya tendría que estar terminado hace mucho. Claro. Muchas gracias por su tiempo, muy amable. No, 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 gracias a usted y por la entrevista. Que tengan buenos días. Ahí estamos hablando. Muchas gracias.